El canal de Entertainment llega al primer documental de empoderamiento femenino aquí en Latinoamérica y hoy en el lanzamiento esto está muy interesante porque son temas que a todos nos abarca como lo es el autoconocimiento, el liderazgo, los prejuicios porque estamos cantazados de que nos digan qué hacer, qué no hacer, cómo vestirnos, cómo opinar, qué decir vean este video hasta el final y no se pierdan el documental que llega a Entertainment Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos Mujeres latinoamericanas se reúnen para unir su voz y cuestionar Bueno, ¿qué es la belleza? Queremos presentarles esta producción original de E-Entertainment Television que es un documental en pro de la diversidad femenina en Latinoamérica sale a raíz de un experimento que tuvimos con la ayuda de una plataforma de inteligencia artificial en el que participaron más de 350 mujeres en toda Latinoamérica La producción nos plantea el cambio que se necesita en la sociedad a partir de los medios de comunicación Esta producción la hicimos entre México, Colombia y Argentina y nuestra idea nace porque queríamos dar voz a la diversidad de mujeres en toda la región y la gente se ofende mucho, la gente como que no le gusta que uno desafíe el estereotipo y el patriarcado cuando me fui al Grammy disfrazada de Grammy no es que yo todos los días amanezca, ay sí, me encanta como soy no, o sea, yo también me miro al espejo y digo, carajo, ¿por qué no me parezco más a... a la Shakira? yo siento tanto el bombardeo que por eso es que escribo esas canciones si yo fuera tan libre y no me importara un carajo, yo no hubiera escrito esas canciones ¿sabes? porque no era ni siquiera un tema en mi cabeza de ser la anti-diva, eso me encanta esa dice yo soy, yo soy, yo soy la anti-diva no soy capaz de hacer dieta me da madera en gimnasio y siempre me sale en barro yo soy, yo soy, yo soy la anti-diva muchas veces nosotros no pensamos en nosotros mismos estamos siempre pensando en los demás estamos siempre pensando en el trabajo estamos siempre pensando en el éxito estamos pensando en una serie de variables que no nos permiten mirar un poquito para adentro en cómo nos conocemos, qué tanto nos conocemos o qué tanto vivimos por lo que dicen los demás que le echamos la culpa al mundo por todo lo que nos pasa tenemos claro que hay diferencias y que hay que respetar las diferencias de ser una sociedad donde muchas veces decimos que respetamos pero no lo hacemos las diferencias están en, por ejemplo, en tu clase social o sea, renegamos de nuestras clases sociales renegamos de nuestra etnia renegamos de tener cosas indígenas y usamos términos que son discriminatorios para personas porque parecen indios y tratamos mal muchas veces a la gente por eso por su look, por su apariencia, por cómo se ve y eso pues no nos puede seguir pasando porque si bien es cierto, cada quien tiene su gusto la belleza termina siendo absolutamente subjetiva cuando nosotros encontramos la capacidad de generar nuevas ideas se da en la medida que nosotros entendemos que somos diversos cuando nos juntamos solo con gente igualita a nosotros ¿qué creen que pasa? pues no mucho porque lo que ocurre es que nos dicen lo maravillosos que somos ¿cuántas veces están realmente abrazando la diferencia? y escuchando gente que piensa diferente no pasa y vivimos muchas veces con una discriminación que es una locura somos víctimas de discriminación pero adicionalmente, que eso me gusta hoy decírselos también discriminamos es importante que nosotros entendamos que el mundo es compartido por ejemplo, el 52% de la población de Colombia son mujeres pero solamente el 15% está en juntas directivas en empresas eso no tiene sentido nosotros necesitamos tener más mujeres en cargos de dirección pero también necesitamos tener más mujeres no solo en cargos de dirección más mujeres en política más mujeres tomando decisiones más mujeres que no quieran acabar por hombres sino más mujeres que quieran construir sociedad las nuevas masculinidades nos invitan a que entendamos que ya no se vive como antes que hombres y mujeres estamos compartiendo el mundo y que los hombres tienen responsabilidades que antes no tenían pero estamos compartiendo roles no es ahí, ayúdame con las tareas de mí o ayúdame a arreglar la cocina ¿cómo que ayúdame? no es ayúdame porque el ayúdame tú está por hecho que la responsabilidad es mía ayude más bien a sembrar un poquito más de cariño en la sociedad que harta falta nos hace la vida es corta viva sus sueños no juzguen y quiéranse mucho, mucho y disfruten yo sí doy fe de que las mujeres podemos trabajar en equipo doy mucha fe de eso no es que no podamos unirnos al ver el documental pues reflexioné muchísimo sobre la importancia de valorarnos cada una con sus propias competencias es muy diferente decir que competimos por o para no, aquí competimos por un por un bien común y es transmitir un mensaje para las nuevas generaciones le agradezco al canal que me hayan invitado porque siento que estoy haciendo las cosas bien desde lo que aprendí en mi casa porque es que uno en la universidad en el colegio va a adquirir unos conocimientos pero en mi casa a mí me enseñaron a servir y yo vine a servir a través de los medios de comunicación yo hice una promesa en mi vida y es que yo voy a ayudar a transformar de manera positiva la forma en que se hace televisión el tono en el que yo hablo es como con una fuerza acá sí, que yo digo pareciera que estuviera molesta sí pero no es que yo hablo con cojones y es que si no se habla así no se entiende y es necesario que la violencia contra la mujer se acabe definitivamente Belki, tú eres muy creída no, yo no soy ninguna creída yo lo que soy es consciente del talento y el potencial que tengo y llegué a descubrirlo a punta de experiencias difíciles enseñémosle a nuestros niños desde la concepción desde que tú decides ser mamá háblale y dile que él es importante que es maravilloso y que viene a este mundo a ser feliz y próspero a mí no me vendan una imagen de marginalidad y pobreza yo no quiero creer en eso no me da la gana, ¿me entiendes? ¿cómo llegamos a ser unos grandes líderes? busca en tu interior vete al fondo y descubre que es lo que te hace feliz y cuando tú eres feliz mira, el liderazgo lo tienes ahí ahora, ¿haciendo qué? porque eres feliz cuando encuentras algo que le ayude a otro y tú veas feliz al otro por eso es que el primer mandamiento es ese el amor un día tú te puedes levantar y si quieres llorar llora y si no encuentras en un hombro en quien hacerlo pues llora tú sola pero es que los hombres empiezan también ah no, ahora vienes que a chillar y no me llore y las mujeres también por favor si vemos a un hombre con con lágrimas en sus ojos óyeme ¿por qué nos tenemos que burlar de eso? también he visto más de una ¿verdad no? y el otro que te deja plantada que te maltrata a ese es el que quiere usted como esposo usted es la del problema busque ayuda les deseo lo mejor y nos vemos seguramente en la pantalla grande ¿sí? donde ahí todos cabemos muchas gracias quiero saber ¿qué tal les ha parecido estos temas? ¿en qué se sintieron identificados? ¿qué opinan frente a estos cánones de belleza? y romper con los estereotipos nos vemos en un próximo video un experimento de selección ¿cuál es el prototipo de belleza? nos lleva a la reflexión voy a agarrar unos ojos azules una nariz negra si todas son bonitas ¿por qué no las hice combinación? mujeres latinoamericanas se reúnen para unir su voz y cuestionar bueno ¿qué es la belleza? Y presenta una reveladora producción original Voces de Y estrena el viernes 19 de noviembre solo por Y AXoo ¿qué es la belleza? AXoo la belleza